... El Ayuntamiento respalda la presentación de la guía de visita a las Dunas de Marbella... ...que difunde el patrimonio natural de la ciudad. El Ayuntamiento de Marbella ha respaldado hoy la presentación de la guía de visita... ...a las Dunas de Marbella que difunde el patrimonio natural de la ciudad. La directora general del ramo, María Victoria Martín Glomeña, ha manifestado que Marbella... ...es el único municipio de Málaga que sigue disponiendo de un importante cordón dunar. En cuanto a Produnas, ha destacado que se trata de una asociación referente en nuestra ciudad... ...en la defensa del valor y la riqueza medioambiental de la localidad. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Hoy es un día muy grato para la Delegación de Medio Ambiente porque tengo aquí a mi izquierda... ...produnas, a través de Fernando y Susana, que realmente hacen una labor encomiable... ...en lo que es la protección y defensa de un patrimonio tan importante de Marbella como serían las Dunas. La verdad es que tenemos la suerte de ser el único municipio de Málaga que sigue disponiendo de un importante cordón dunar. Y gracias a ellos ese cordón dunar no solo se ha protegido, sino que ha ido mejorando a lo largo de los años. Las relaciones de colaboración entre nosotros es muy grande y, en este caso, también con Hidralia, que a través de Fulgencio Día ha realizado una colaboración con ellos. Estamos aquí un poquito en una colaboración a tres en la que el interés de todos es poner de manifiesto y darle importancia a lo que de verdad es importante, que es ese patrimonio natural que tenemos. En unos tiempos en los que estamos viendo que los temporales vienen cada vez más fuertes, donde el cordón dunar está sufriendo también de los embates de las tempestades, ahí tenemos a nuestras manos, nuestros ojos y nuestros pies en las Dunas, que gracias a ellos tenemos un conocimiento exacto de cómo están, de cómo podemos protegerla y de todo lo que hay que hacer para preservar ese espacio. Y en ese fruto de colaboración, bueno, pues en este caso ha habido una unión entre Produnas y Hidralia para continuar con esa labor, en este caso con una labor de divulgación. Y yo nada más que tengo que agradecer de manera clara, patente y sin ningún tipo de fisura a Produnas todo el trabajo que hacen en el día a día, tanto de control de las dunas, de ayuda a regenerarlas, todas las labores de plantación, todo lo que es la limpieza. Es que no pararía de decir el día a día que ellos hacen, que desde las seis de la mañana están en las dunas hasta las doce de la noche que están en las dunas. Es raro el día que pasa algo en las dunas, que no tenemos noticia inmediata gracias a ellos y a sus colaboradores, que son muchos. Y sin duda alguna agradecer a Hidralia que siempre y en todas las cosas que hay con la delegación de medioambiente tenemos siempre un sí por su parte, no ha habido ni una sola vez que nos pongan un pero. Y en este sentido, ese sí, aunque no ha sido directo a nosotros, que ha sido a Produnas, realmente los beneficiados somos toda la ciudadanía de Marbella. Y yo, sin más, le voy a dar la palabra a Susana, que os quiere contar un poquito la labor que están realizando y en qué ha consistido la colaboración. La representante de Produnas, Susana Están, ha recordado que hace dos años, en marzo de 2020, lanzaron esta guía y pocos días después se vieron confinados a causa del COVID-19. Como consecuencia, los ciudadanos no han podido acudir a las dunas y algunos de ellos incluso desconocen su existencia. Ahora, poco a poco, se irán retomando las visitas escolares. Muchas gracias por la asistencia de todos y, sobre todo, a Vicky, por la asistencia de hoy y de cada día, que sin la delegación de medioambiente no somos nada, ni somos nadie. O sea, que realmente dependemos uno del otro. Y lo agradecemos todos los esfuerzos que hacen, que siempre estamos… falta de más ayuda y ellos nos conocen ya, entre tanto, que somos un poco llorones y siempre apretamos para avanzar. ¿Qué hace falta? Porque la naturaleza nos necesita a todos nosotros para que pueda sobrevivir. Y a Fulgencio de Hidralia, él también ya nos conoce de hace unos años que estamos también acudiendo a Hidralia para buscar siempre un patrocinio. Y esta vez es un patrocinio en sustancia que tenemos que ir tal vez un momentito a dos años atrás, que justo en marzo del 2020 estábamos lanzando la presentación de la guía de visita que nos cogió de sorpresa con el COVID-19. Y a los dos o tres días ya estábamos confinados en casa. Nos ha hecho mucho pupa la pandemia en este sentido de que la gente no ha podido acudir a las dunas, los escolares no han podido venir. Y ahora, poco a poco, sí que acudimos ya con los colegios que pueden venir andando, porque el servicio de bus aún no está habilitado hasta septiembre del nuevo curso escolar. Entonces, aquí esta guía de visita era un clamor nuestro que teníamos que hacer esto, dar conocimiento a los marbelleros, a los residentes, a los ciudadanos y turistas en general, de lo que tenemos al este de Marbella, los valores naturales que hay que realzarlos hablando, haciendo publicidad. Y entonces esta guía de visita ha podido nacer hace dos años, gracias también al patrocinio de varias entidades, como es Hidralia, ya había ayudado para ponerlo en marcha, porque, claro, habíamos hecho 3.000 ejemplares en español y 1.000 y 1.000 en alemán y en inglés. Y también tenemos que decir que la delegación del Ayuntamiento de Medio Ambiente también han contribuido, a Cosol, Trocadero y el Grupo de Trocadero y los Leones de Habla Alemana. Gracias a todas esas entidades hemos podido lanzar los 5.000 ejemplares de esta guía de visita. Es un recorrido didáctico que hacemos, es sencillo. Tenemos nombrados los arroyos que lindan con las diferentes dunas, que muchas veces coge la duna X el nombre del arroyo que tiene al lado. También es interesante que hacemos el recorrido por la vegetación, tenemos nombrado alguna fauna pequeña, aves también, y es muy didáctico, sirve tanto para el turismo como para los marbelleros, como para también los colegios que se basan en estos detalles que estamos haciendo también al final. Tenemos una bibliografía y tenemos un catálogo florístico que hasta estudiantes de universidad están apoyándose en estos listados de la flora y fauna, que es flora autóctona dunar. También tenemos alguna flora invasora, que también es muy importante de conocerlo, porque, por ejemplo, la uña de gato, los extranjeros, cuando nos ven arrancarla, cuando está en plena flor, que tiene unos colores muy estridentes, en blanco, amarillo, rosa, y dicen, pero ¿qué estáis haciendo? Y se llevan hasta uña de gato a su país para ver si les sobrevive. Es una invasora, como la margarita africana, que siempre estamos hablando, que podemos arrancar y erradicarla con colegios de primaria, que tenemos ahora varios que quieren venir a las dunas, que tenemos hasta de cuatro añitos, que quieren introducirlos al medio ambiente, y nos parece muy bien, la margarita africana es una hermosa margarita, viene de África, muy invasor, prolifera donde no debe proliferar, y sobre todo cuando es la lucha que tenemos siempre con la delegación de medio ambiente, no podemos entrar a las dunas con maquinaria, porque donde pasa la maquinaria, el subsuelo queda lesionado, y automáticamente sale la margarita africana. Quiere decir que esta guía, no tenemos muchas pretensiones, queremos ser útil a los ciudadanos, que pueden querer un poco más a los valores naturales, saber que aún hay marbelleros que no saben de que tenemos dunas al este de Marbella, y para estas personas están depositadas en las oficinas de turismo, tanto aquí en la Plaza de los Naranjos, que acabamos de preguntar si tienen, y los tienen custodiados, los tienen escondiditos, decimos, bueno, pero para algo los hemos editado, en el Faro también, y en San Pedro, en Marqués del Duero, 69, nos ha dicho la vicepresidenta, esta es la otra oficina de turismo, que es gratuito. Esto queremos resaltar, que creemos que el conocimiento no debe tener que pagarse. Por eso era nuestro afán, desde el principio, que teníamos que tener la colaboración a través de patrocinios, para poder dar esta guía gratuitamente. Y esto es nuestro orgullo, de poder entrar a esta mentalidad, a los patrocinadores, y creemos que así tenemos que seguir. Tenemos ahora todavía en español bastantes, en alemán está terminando, y en inglés tenemos hoy la suerte y la alegría para poder dar gracias a Fulgencio Díaz Martín, Madrid, de Hidralia, que nos está posibilitando de que tengamos 500 ejemplares nuevos en el idioma inglés. Y con eso quisiera pasar la palabra a Fulgencio. Y muchas gracias. Bueno, yo creo que es fácil trabajar con Susana, con Fernando y con Beatriz, que la tenemos por aquí. Yo creo que no se le puede decir que no a la labor tan encomiable que decir. Bueno, yo creo que entra dentro del compromiso que Hidralia tiene con la sociedad, en todos los municipios donde estamos, pues sobre todo el compromiso con cuidar el medioambiente y con cuidar y proteger o ayudar a proteger activos tan bonitos y tan preciosos como he tenido la oportunidad de compartir con vosotros que me habéis enseñado a nuestro equipo allí en las dunas, lo que aprovecho también para decir a todos los ciudadanos, y ahora en inglés también, que puedan acercarse por allí porque a mí me sorprende lo que estáis consiguiendo día a día con vuestro cariño, con vuestra perseverancia en cómo cuidar aquello. Yo, además, quisiera daros las gracias porque esto no se ha hecho solo en un día, viene haciéndose muchos años. Lleváis toda una vida para que esto sea una realidad, no solamente la labor divulgativa que Hidralia de forma pequeñita con la labor que venís haciendo todo el colectivo, que realmente hoy sea un orgullo para acostar el sol, un orgullo para Marbella. Insisto, entra dentro de nuestros objetivos de ayuda a proteger el medioambiente, de ayuda a proteger activos tan bonitos como la naturaleza que hay. Pero las gracias como ciudadanos y yo creo que los años que lleváis trabajando aquí con esto. Yo creo que, de verdad, también ponerlo de manifiesto, que no venimos solo por ponernos, echarnos la foto, sino como compromiso y devolver un poco las gracias a vuestro trabajo. Y aquí también un poco a los corresponsales del periodismo, esta labor de amplificación que vais a hacer a esta noticia viene bien a todos, no a hidrales, viene bien a ayudarnos a proteger para que podamos seguir sumando todo en amplificar y llegar a más. Hablábamos aquel día cuando nos enseñaba y de cuáles eran vuestros proyectos a futuro, de intentar llegar a las algas que había, ojalá podamos convertirlo en realidad y podamos trabajar en un futuro. Necesitamos muchos actores más que se sumen a este proyecto, lo cual aprovecho para invitar y al ayuntamiento también por las palabras. Yo creo que nosotros somos pequeñitos, pero intentamos sumar y, bueno, hay muchos barcos que llaman a nuestra puerta, pero intentamos por lo menos arrancar los proyectos y sobre todo que no decaigan. Como decía, han sido dos años difíciles con este confinamiento y, bueno, en realidad no podía decir una vez más que no. ¿De acuerdo? O sea, que muchísimas gracias y enhorabuena, como digo. Muchas gracias a vosotros. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta o quiere saber algo más de las dunas, de lo que sea, pues aquí estamos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. El Ayuntamiento va a poner en marcha el programa Marbella Ciudad Creativa e Inclusiva que tiene como objetivo la regeneración física, económica y social de los barrios más desfavorecidos de la ciudad para fomentar la inserción laboral en los colectivos más vulnerables a través de las industrias del sector cultural. El concejal de Fomento Económico y Pymes, Cristóbal Garre, ha presentado hoy la iniciativa junto al asesor responsable del ramo Alejandro Frejo y el responsable de la empresa Innovación Colectiva Nacho Muñoz. Garre ha detallado que la delegación ya está trabajando en la ejecución de distintas acciones, como la puesta en marcha de un ecosistema de personas y entidades relacionadas con las industrias creativas y culturales y la elaboración de un plan de desarrollo de estas en base a un diagnóstico de talento local, así como el diseño de una agenda única que ayude a visibilizar a estas entidades. Bueno, buenos días. Agradecer a los medios de comunicación su asistencia a este ruido de prensa que realizamos desde la Delegación de Fomento Económico y Pymes del Ayuntamiento de Marbella, desde el vivero de Empresa, donde vamos a presentar un programa dentro de la estrategia EDUSI de los fondos europeos FEDER. Me acompañan en esta mesa Nacho Muñoz, que es CEO de Innovación Colectiva, y Alejandro Freijo, que es el asesor, como sabéis, responsable de las delegaciones de Fomento Económico y Pymes y empleo del Ayuntamiento de Marbella. Como sabéis, el ayuntamiento tiene aprobado un programa europeo de subvenciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER, con una subvención de 15 millones de euros en un programa cofinanciado, subvención concedida del 80% y cofinanciación por este ayuntamiento del 20%. De esta cantidad, en torno a un millón de euros fueron asignados a la Delegación de Fomento Económico y Pymes para el Desarrollo de Actividades y este es el programa que hoy pasamos a presentar. Se trata del programa Marbella Ciudad Creativa e Inclusiva. Se está realizando a día de hoy en tres líneas de trabajo, como son la creación de un edificio en calle La Florida, muy cerca de la estación de autobuses. Esto ya fue anunciado por nuestra alcaldesa hace dos meses. La segunda línea es el equipamiento y la puesta en marcha del mismo, todo lo que es mobiliario, equipos informáticos para la escuela y lo que es la creación de un Fab Lab y, por último, las actuaciones y eventos para crear oportunidades y potenciar el tejido productivo de las industrias creativas y culturales. El objetivo principal es la regeneración física y económica de los barrios de la ciudad. Vamos a facilitar la inclusión sociolaboral de los colectivos más vulnerables a través de potenciar las industrias creativas y culturales, es decir, lo que son las artes escénicas, visuales, los videojuegos, la gastronomía, la artesanía, el patrimonio cultural, la música o el diseño. Les voy a dar unos datos en cuanto a lo que suponen las industrias creativas y culturales tanto en España como en Europa. En Europa suponen el 4,5% de las empresas y en España suponen el 3,5% de las empresas que generan el 3% del empleo nacional y que generan también el 3,5% del Producto Interior Bruto, con lo cual es uno de los sectores de mayor importancia y, sobre todo, el de mayor crecimiento que ahora mismo tienen a nivel europeo. Como objetivo nos marcamos no solamente realizar el plan de acción local, sino incidir en actuaciones concretas para que permitan que los números surjan y que las oportunidades surjan realmente. Con lo cual, es un programa de hacer mucho y de hablar poco. Decirles que la creatividad está demostrado que surge en la zona con menos recursos, donde más necesidad hay y es donde surge la creatividad. Por eso es por lo que este programa incide a través de procesos de innovación social dentro de lo que son las comunidades en los barrios. Para que os hagáis una idea, es la misma filosofía que venimos siguiendo con el programa Green Angel desde el área de innovación social del Ayuntamiento de Marbella, donde incidimos en estos barrios para la mejora de los mismos, implicando a la comunidad, a la universidad y a las empresas. Si les parece, yo voy a resumir un poco lo que son las actuaciones que vamos a llevar a cabo a nivel global del programa. Posteriormente, Alejandro nos va a comentar un poco lo que es la relación de este proyecto y la necesidad de enfocarlo con la Universidad de Málaga. Él nos va a concretar todos estos aspectos de relación del programa con la Universidad de Málaga y luego Nacho Muñoz nos explicará un poquito el detalle de las actuaciones que ya se ponen en marcha a partir de hoy. Toda esta información la tenéis en la página web del Ayuntamiento, www.marbella.es y también en la página web que se ha creado específica para este programa, que es www.marbellaciudadcreativa.es. sin más les digo las acciones del programa en primer lugar acondicionar un espacio creativo que se denomina Marbella Creative Lab como digo en la zona de Trapiche Norte junto a la estación de autobuses. Aquí se va a impulsar la formación, la creatividad, la comunidad, la dinamización social y cultural y nos vamos a centrar en la fabricación digital, en los videojuegos, hacer talleres de podcast y un espacio para realizar allí el programa de radio, la digitalización de empresas, colectivos y emprendedores y todo esto relacionado y muy específico con las industrias creativas y culturales. Vamos a potenciar estas industrias creativas y culturales trabajando con el programa Plan Integra que trabaja en la inserción laboral de las personas que vayan a acometer el programa, con lo cual no solamente se van a formar sino que van a poder encontrar trabajo ya sea en modalidad de empleo o de autoempleo con lo cual se va a trabajar con cada una de las personas a las que se forme para encontrarles trabajo o aumentarle la oportunidad de empleabilidad. Se va a realizar también la semana creativa en la que se van a desarrollar eventos relacionados con las industrias creativas y culturales y donde se le va a dar voz a cada uno de los actores o de las personas que formen parte de este programa. Vamos a crear igualmente el ecosistema de personas y entidades relacionadas con las industrias creativas y culturales para darles visibilidad. Aquí me gustaría poner un ejemplo que tiene mucho que ver con la industria creativa y con la filosofía del programa que queremos hacer. Tenemos en Marbella personas de la talla de Antonio Carlos Ruiz por ejemplo que trabaja como marca economía creativa tenemos a la asociación cultural en el aula con José Manuel Santos y Geno Machado tenemos a Pedro Atienza en Nueva Andalucía tenemos a Tomás Rivera también en Nueva Andalucía a Maite Martínez en San Pedro Alcántara a la asociación Marbella Imagina Cine con Isma Galeano tenemos a Javier Rendo a David Galeano es decir tenemos a mucha gente creativa que puede potenciar muchísimo las industrias creativas y culturales pero los tenemos trabajando muy muy dispersamente y prácticamente sin foco con lo cual lo que vamos a hacer en este programa precisamente es aunar toda esta comunidad y hacer que se pueda trabajar en el sentido de tener mucho más contacto entre ellos y generar muchas más oportunidades ya no solo para ellos mismos sino para todas las personas que quieran aventurarse en este mundo aparte de la creación del ecosistema que yo creo que la pieza principal y la que vamos a trabajar más vamos a elaborar un plan de desarrollo de las industrias creativas culturales mediante la elaboración previa de un diagnóstico todo esto se va a realizar también con la en colaboración con la Universidad de Málaga se va a crear el directorio creativo de gastronomía y crear una revista local para poner en valor los temas de gastronomía y aquí me gustaría que pudiéramos presentar finalmente cuando tengamos todo este trabajo desarrollado me gustaría presentar la candidatura de Marbella para ser ciudad de la gastronomía de la Unesco esto no se puede hacer mientras no tengamos todo el trabajo previo hecho con lo cual trabajaremos bien el programa si no nos podemos presentar este año nos presentaremos el que viene pero el objetivo es que seamos ciudad de la gastronomía de la Unesco vamos igualmente a desarrollar la figura de los agentes creativos de barrio que esto es una figura destacada en cuanto tema cultural en cada una de las zonas que será un poco el responsable de que se dinamice cada una de estas zonas y vamos a crear el mayor programa de formación innovación y emprendimiento en las industrias culturales que se haya hecho nunca en esta ciudad se va a desarrollar el espacio Marbella Creative Lab donde habrá concursos de emprendimiento tipo hackatón programas de aceleración de emprendedores formación en herramientas y habilidades y oficina técnica para el sector creativo cultural y se hará una gala inicial y una final para que se ponga en valor visibilice lo que es toda la actividad que vienen desarrollando estos participantes por mi parte solamente anunciar o introducir uno de los eventos que ya vamos a poner en marcha y es en esta primera fase del plan de acción tendremos a Cristina Consuegra ella es gestora y creadora cultural es coordinadora del festival de Málaga que tanto existo está teniendo y que nos va a impartir una charla en este vivero de empresa sobre estrategias culturales para hacer ciudad el próximo 9 de mayo aquí en el vivero de empresa contamos con los mejores tenemos muchas posibilidades de que este programa funcione muy bien hemos tanteado la comunidad y tiene muchas ganas que se ponga en marcha el programa específico para las industrias creativas y culturales la respuesta cada vez que iniciamos un curso de formación en videojuegos es tremenda cada vez que iniciamos un poco lo que son los temas de actividades culturales pues la respuesta es masiva y bueno por mi parte nada más que agradecer a todas las partes pedirles que se impliquen aquí está la página web marbellaciudadcreativa.es desde ahí pueden darse de alta cualquier persona que esté interesada en potenciar esta industria y bueno y por mi parte nada más que agradecer de nuevo a la asistencia someternos a vuestras preguntas una vez terminado y bueno y paso la palabra a Alejandro para que os comente un poco más la parte de la relación con la Universidad de Málaga al respecto gracias Freijo ha indicado que el propósito de esta iniciativa es articular un plan de acción del talento local que produzca un beneficio al conjunto de la sociedad y ha destacado que es un programa muy completo y ambicioso en el que van de la mano con los mejores profesionales gracias Cristóbal y muy buenos días a todos bueno por mi parte voy a ser bastante breve simplemente me gustaría destacar como ha dicho Cristóbal bueno pues que para la realización perdón para la realización de todos los trabajos y de toda esta línea de actuación como es Marbella ciudad creativa inclusiva con la que pretendemos sobre todo fomentar la economía creativa en el municipio pues como no podía ser de otra forma teníamos que contar con la mano de grandes profesionales de juntarnos con los mejores ya que al final bueno Cristóbal ha dado unas pinceladas de cada una de las actuaciones pero es un programa muy amplio un programa que tiene muchas actuaciones y muy innovador por lo tanto bueno teníamos que contactar con grandes profesionales entre los que destacan sobre todo la Universidad de Málaga dentro de la Universidad de Málaga contamos con un equipo de investigadores y de investigadores y de profesores como son el doctor Antonio Castro Higueras y también el doctor Miguel de Aguilera Moñano ambos son tanto catedrático como profesor investigadores dentro del departamento de comunicación audiovisual y de publicidad de la Universidad de Málaga al final gracias a ese equipo que se ha formado y gracias a esta colaboración tan importante como decía de la Universidad de Málaga bueno nos están llevando a cabo esa asistencia técnica que contempla tanto la planificación de todos los trabajos como también la supervisión de todas las actuaciones la elaboración de un diagnóstico y de un plan de desarrollo de lo que son todas las industrias culturales y creativas y luego además también la asistencia en lo que es la parte de la Escuela de Impacto Social entonces bueno como decíamos nos gustaría bueno queríamos destacar esa colaboración por parte de profesionales los cuales pues bueno le han puesto mucho esfuerzo desde el diseño de todo el programa hasta luego la consecución de todos los objetivos y de todas las actuaciones y sobre todo mucho cariño porque es un programa muy innovador un programa con el que pretendemos dar bueno un salto más de calidad dentro de la ciudad y aportar desde el ayuntamiento pues ese granito de arena que va a ayudar en materia de emprendimiento dentro de cada área cultural y creativa ¿no? y bueno creemos que es un programa del cual se va a beneficiar mucha mucha gente un programa que estamos seguros de que va a tener mucho éxito y al que animamos a todo el mundo a estar muy atento de todas las actuaciones que se van a ir anunciando de aquí en adelante y sobre todo desde nuestra página web como ha comentado Cristóbal en marbella.es y nada más por mi parte os dejo con Nacho Muñoz que va a explicar un poco lo que son los avances de los próximos eventos muchas gracias bueno pues muchas gracias Cristóbal y Alejandro pues efectivamente vamos a comenzar arrancamos ya este proyecto de Marbella Ciudad Creativa Inclusiva como se ha mencionado anteriormente el propósito es articular y ejecutar un plan de acción local para promover al talento creativo cultural de Marbella y esto se va a realizar a través de ese diagnóstico previo que va a ser un diagnóstico tanto cuantitativo como cualitativo en el que tenemos la presencia de la Universidad de Málaga y buenos profesores doctores y catedráticos y vamos a trabajar desde una lógica de innovación social la innovación y el emprendimiento social que también está incluido en este proyecto son procesos que generan riqueza generan empleo de calidad y además se plantean deliberadamente para producir un beneficio en la sociedad en el entorno en el que se proyectan representa un sector que es transformador la innovación y el emprendimiento social casada con las industrias creativas culturales tienen potencia para transformar la ciudad y eso es lo que pretendemos hacer con este proyecto dinamizar aunar a gente y un sector que como decía Cristóbal anda disperso y este proyecto lo que quiere es aunar esfuerzos aunar talentos para producir cultura y transformar la ciudad desde la cultura y desde la creatividad haciéndolo incluyendo a los colectivos vulnerables que también es el aspecto destacado y diferenciador que tiene este proyecto la inclusión de los colectivos vulnerables en todo el proceso de manera transversal como ha comentado anteriormente Cristóbal uno de los pilares desde donde arrancamos es la creación de un ecosistema de personas y entidades relacionadas con las industrias creativo-culturales de Marbella bien las industrias creativo-culturales quizá sea un sector que se menciona a menudo pero que al ser un sector tan amplio a veces es difícil incluso identificar con concreción las industrias creativo-culturales voy a hacer un repaso mínimo se compone de sectores que vamos a decir que son tradicionales de las industrias culturales como son el sector editorial el audiovisual o la fonografía por ejemplo el editorial pues todo lo que es la industria gráfica o todo lo que es la industria editorial dentro del sector audiovisual tenemos la industria cinematográfica la televisiva la fotográfica e incluso la publicitaria y en ese concepto de fonografía incluimos las discográficas y también la radio esos serían los sectores tradicionales de las industrias culturales pero también tendríamos sectores dentro de esta industria creativo-cultural orientado al consumo cultural aquí nos encontramos con las artes visuales y escénicas es decir conciertos y actuaciones industria teatral artesanía diseño gráfico y diseño de interiores y también diseño de moda también nos encontramos a todos los espacios vinculados con el turismo cultural museos galerías arquitectura antigüedades restauración la restauración también la incluimos como pilar fundamental de este proyecto y por último los sectores que son relacionados con las nuevas tecnologías con lo multimedia ahí entran toda la industria de contenidos digitales donde los videojuegos están insertos por supuesto y la industria del hardware asociado a esas industrias de contenidos digitales todas las personas agentes creativos culturales que se sientan identificados con cualquiera de los espacios que acabo de mencionar está convocado a participar en este proyecto todas las personas y empresas evidentemente que están vinculadas a todos estos sectores y subsectores que acabo de mencionar que como veis es bastante amplio la primera de las acciones que queremos desarrollar es la creación de un ecosistema la palabra ecosistema se está utilizando últimamente a menudo un ecosistema no es más ni menos que una red de personas y entidades que pretenden trabajar y colaborar para encontrar las oportunidades para mejorar mejorar por sí mismos mejorar como comunidad y mejorar en el entorno en el que se encuentra es decir todas las personas y entidades de los sectores que acabamos de mencionar queremos unirnos queremos trabajar juntos para buscar proactivamente oportunidades de colaboración entre nosotros con el resto de la sociedad evidentemente y no se me puede olvidar decirlo los colectivos vulnerables lo he dicho anteriormente también están convocados las asociaciones que trabajan con colectivos vulnerables están convocados para trabajar de manera transversal con todos estos sectores la primera de las actividades que vamos a llevar a cabo para convocar a toda esa red de personas y agentes es la que vamos a llevar a cabo el próximo 9 de mayo el 9 de mayo a las 6 de la tarde en este mismo lugar en el vivero de empresas en la plaza de los naranjos vamos a contar con la presencia de Cristina Consuegra que ya ha presentado anteriormente Cristóbal a través va a tener una ponencia una ponencia que va a ser una ponencia muy informal muy cercana no va a ser una ponencia una conferencia magistral sino quiere que sea una ponencia para contar experiencias Cristina Consuegra es gestora y creadora cultural y como comentaba Cristóbal es coordinadora del MAF Málaga de Festival un evento que sucede en Málaga antes del Festival de Cine de Málaga y que moviliza y dinamiza a toda la comunidad creativo-cultural de Málaga ella coordina esta actividad y dispone no solamente por esta experiencia sino que trabaja en otros muchos espacios culturales dispone de mucha experiencia para compartir el título de esta ponencia que va a tener es estrategias culturales para hacer ciudad que es justo lo que queremos hacer con este proyecto eso va a ser a las seis de la tarde justo cuando finalicemos esa intervención y que tendremos un espero interesante debate y conversación con Cristina vamos a llevar a cabo una actividad con las personas que se vengan por aquí por el vivero de empresas con los cuales vamos a poner los pilares del ecosistema es decir esa red de agentes esa red de personas y entidades no se puede imponer sino que se tiene que provocar por parte de las personas que forman parte de este sector y de esta industria de ahí que nosotros nuestra función será facilitar que entre todas las personas que se acerquen por el vivero de empresas ese día podamos poner las primeras piedras de esa red de agentes que va a construir el proyecto de Marbella Ciudad Creativa e Inclusiva como digo para asistir a esta actividad tan solo es necesario acceder a la página web marbellaciudadcreativa.es y ahí vais a encontrar el botón para poder acceder e inscribirse a esta actividad y también encontraréis el botón para ser parte del ecosistema ser parte de los agentes creativos culturales de la ciudad por mi parte nada más muchas gracias Bueno muchísimas gracias Nacho vamos a pasar si queréis a las preguntas que tenga ya al respecto lo último por mi parte agradecer la asistencia de nuevo agradecer a la Unión Europea y a estos fondos FEDER que nos dan la oportunidad de poder incidir en este caso en las industrias creativas y culturales de la ciudad y poder dinamizar lo que son las zonas los barrios etcétera y agradecer y agradecer también a la oficina del Ayuntamiento de Marbella de DUSI que está aquí en el vivero de empresa todo el equipo que está trabajando muy duro para que esta subvención no solo se lleve a cabo sino que se justifique y también al equipo del Ayuntamiento de Marbella Delegación de Fomento Económico y PYME Área de Innovación Social por todo el trabajo La presidenta de Apimespa Ana García ha indicado que supone una gran satisfacción el hecho de poder celebrar una edición más de esta iniciativa por otra parte ha destacado que con esto se han unido más establecimientos y que el objetivo es que los ciudadanos salgan a conocer la riqueza gastronómica de San Pedro Alcántara Buenos días en primer lugar muchas gracias a todos por asistir a esta rueda de prensa una vez más estamos aquí en San Pedro estamos en en el ocio de San Pedro en la restauración de San Pedro y una vez más estamos aquí para presentaros junto con nuestra tenencia de alcaldía y junto con el resto de compañeros bueno pues la cuarta edición de la Restaurant Week para nosotros es de verdad un orgullo y una satisfacción que no solamente podamos hacer una edición más que es muy importante para todos y la solemos medir bastante para que sea una época en la que bueno de una manera u otra pues es cuando podemos pensar que hay un poquito de menos trabajo es un orgullo como os digo el hacer una edición más sino que se han unido más establecimientos y aunque sea poco a poco vamos creciendo y vamos creando sinergias para con no solamente con San Pedro como siempre os explico como siempre digo sino para todo nuestro municipio prueba de ello es que Marbella como no podía ser de otra manera y compañeros nuestros pues ha hecho eco también de nuestra restaurant week y bueno estamos esperando que también ellos se animen y hagan una nueva edición nosotros de aquí como siempre nos brindamos para ayudar para embarcarnos con ellos en lo que sea somos todos ¿no? entonces bueno como digo estamos muy orgullosos de hacer una edición más en este caso se va a producir como ha sido la última edición ya durante una semana del 2 al 8 de mayo somos en total 16 establecimientos todos en San Pedro y bueno no podemos hacer otra cosa más que más que bueno animar a todo a todo el municipio a San Pedro en concreto a que salga la calle a que pruebe ahí bueno pues lo que siempre hemos intentado con la restaurant week no es ni mucho menos hacer ofertas huimos un poco de todo eso ¿no? pero si lo que hacemos es bueno en este caso durante una semana pues versionar hacer cosas un poco distintas darle un twist o darle un giro a algún plato alguna algún algo en concreto de nuestros restaurantes de nuestros establecimientos para un poco llamar la atención y dar un motivo a todos nuestros clientes y amigos a que vengan a visitarnos y a probar algo cuanto menos distinto o en otro formato no me quiero entretener mucho porque todos conocéis cómo funciona y lo único que puedo decir es animaros a todo pero quiero dar las gracias bueno a toda esa predisposición de compañeros de hostelería de San Pedro que siempre siempre está dispuesta y siempre estamos ahí en la parrilla de salida para animar es verdad que San Pedro y vuelvo a recalcar San Pedro ha creado una zona de ocio somos un punto donde la gente no duda en venir no duda venir a San Pedro para divertirse para ir de un establecimiento a otro y ese es nuestro objetivo y esa es nuestra misión que la gente salga que la gente tenga un motivo para ir a tomarse una tapa con amigos ahora que hace buen tiempo a tomarse lo que quiera y eso pues revertir y genere sinergia hacia los comercios y hacia otros establecimientos ese es nuestro objetivo quiero dar las gracias por supuesto a nuestro teniente de alcalde a nuestro compañero Rubén que siempre está a nuestro lado ayudándonos impulsándonos dando su visión creativa y profesional porque es conocedor de todo este sector gracias Rubén gracias Javier como os digo gracias tenencia de alcaldía gracias a vosotros la prensa por hacerse eco de todo lo que nosotros hacemos desde Apimespa y bueno paso la palabra a mis compañeros en este caso también gracias Aray que nos ha acogido y también a Prova Pizzería que también está aquí con nosotros para acompañarnos muchas gracias a todos bueno buenos días nada desde aquí desde Aray Restaurante animar a todos los compañeros a los que este año se han sumado a la Restaurant Week bienvenidos encantados de que esta familia crezca y nada animar que para las próximas ediciones San Pedro se haga una familia más grande aún y nada como ha dicho Ana San Pedro apetece apetece venir a disfrutar aquí y nada nada más que decir que os animéis que os esperamos del 2 al 8 y que como siempre recomendamos que hagáis las reservas por si acaso la cosa se anima y no hay hueco y nos gustaría eso es nos gustaría que todos pudierais disfrutar y que veáis lo que los establecimientos de San Pedro ofrecemos que tenemos mucha variedad desde comida italiana española mediterránea andaluza típica bueno en fin toda la oferta que tenemos con todos los locales que se han apuntado este año y nada que muchas gracias siempre a Pinespa al ayuntamiento por apoyarnos y que seguimos adelante con todo lo que venga por el camino muchas gracias bueno sí que puedo añadir más salir y disfrutar esta es la la marcha principal que tenemos que empujar a toda la población nada más disfrutar la semana bueno buenos días a todos los medios de comunicación agradecer vuestra presencia aquí y en primer lugar me quería quería dar las gracias tanto a Javier Fernández como a Laura Alonso por acogernos para esta rueda de prensa porque yo creo que cada vez una muestra que es un restaurante que es un referente en San Pedro Alcántara es un referente en otra ciudad y quiero aprovechar la ocasión para daros las gracias por esta acogida al igual que al resto de los 17 participantes que realmente ahora explicaré son una muestra yo creo que esta semana la punta al iceberg de realmente una de las principales ofertas que tiene San Pedro Alcántara como es la gastronomía y eso me gustaría ahora intentar desarrollarlo un poco dicho esto por supuesto por encima de todo dar las gracias a Ana García como presidenta a Pimespa a su gerente a su junta directiva no puede ser de otra manera que acordarnos de nuestro director general de turismo fiesta comercio de otros ministerios a Rubén a todo su equipo y deciros que para nosotros es importante es importante le cojo la frase de salir y disfrutar es muy importante salir y disfrutar estamos en primavera pero no una primavera cualquiera es una primavera podemos decir la primera primavera post pandemia esperemos que no me lo recordéis y yo creo que lo que sí está claro es que hay muchas ganas de salir de disfrutar y qué mejor manera que hacerlo en esta semana de Restaurant Week del 2 al 8 de mayo donde lo que esperamos es que no sólo como decía Laura nos encontremos con la reserva de personas que vienen de San Pedro Alcántara sino que también del resto del municipio de la ciudad y de otros municipios yo creo que el hecho de que sea la cuarta edición demuestra que se consolida en el tiempo lo cual demuestra el magnífico trabajo que realiza MESPA en esta labor de difusión y promoción de la restauración y el ocio pero por otra parte también es una muestra como decía anteriormente que es la parte que yo quería extenderme del magnífico trabajo que realizan los establecimientos de restauración de hostelería en San Pedro Alcántara y eso hay que decirlo yo creo que este es el mejor momento desde mi punto de vista que se está haciendo un trabajo magnífico no en esta semana sino durante todo el año sé lo difícil que ha sido durante la pandemia sobrevivir a la situación a la incertidumbre porque las facturas siguen llegando los alquileres siguen llegando los empleados y yo creo que cuando uno piensa en San Pedro Alcántara y es más uno habla con personas que son o compañeros del resto de la ciudad y la principal característica que ahora mismo define San Pedro Alcántara su oferta gastronómica y eso es gracias a todos vosotros y yo desde aquí quiero dar las gracias delante de los medios de comunicación y animaros a que sigáis en esa línea porque yo creo que que ella se está convirtiendo en una seña de identidad de San Pedro en una seña de identidad de nuestra ciudad de Marbella y en definitiva en un valor añadido es decir muchas veces hablamos de turismo lógicamente los restaurantes bares cafeterías vivimos del turismo pero también estáis consiguiendo fidelizar a una clientela que es de aquí tanto en este caso residentes españoles como de otras nacionalidades y eso es gracias y reitero a vuestro magnífico trabajo yo desde aquí me gustaría terminar pues con el hecho de animar a todos nuestros vecinos a empresarios a personas a que disfruten de esta semana a salir a disfrutar de esta gastronomía tan maravillosa que tenemos en San Pedro de Alcántara que en definitiva nosotros lo que aportamos desde la tenencia de alcalde de San Pedro y evidentemente con el impulso de la asociación de empresarios de la PIMESPA lo que hacemos es aportar nuestro granito de arena pero sin vosotros no solo no sería posible esta semana sino yo creo la labor que realizáis no sabéis puedo decir que impagable para el municipio para Marbella y especialmente para San Pedro de Alcántara por tanto termino mi intervención dando la gracia a todos vosotros y animaros a que sigáis en esta línea de verdad gracias de corazón bueno tenemos una variedad gastronómica fantástica porque nosotros desde nuestro restaurante particularmente lo que vamos a elaborar es un menú degustación porque creemos que es la forma de que la gente pruebe diferentes platos y bueno al final empiezas con un entrante y terminas con el postre y te vas a casa satisfecho supongo que nuestros compañeros cada uno tenga su especialidad y ponga su menú o su plato especial es verdad que es muy importante reservar es muy importante reservar porque ha pasado que bueno en ediciones anteriores que eran muy poquitos días mucha gente nos ha venido y nos ha dicho alargarlo porque es que no nos da tiempo o no hay sitio en determinado establecimiento entonces bueno si podéis reservar más cómodo y de hecho ajustar las agendas porque hay que ir a probarlos todos claro este año ha crecido pues más días de reserva gorditos así que bueno muchísimas gracias 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 ¡Gracias!